Y hoy se conoció el decreto que oficializa la candidatura de Lina Margarita Triviño al reinado nacional de la belleza que se realizará próximamente en Cartagena de Indias. La representante de los caqueteños asegura dejar en alto el nombre del departamento. Sí, hoy estamos en el despacho del señor gobernador emitiendo el decreto en el cual delegamos a la niña Lina Margarita Triviño como candidata oficial del departamento de Caquetá al concurso nacional de belleza que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias. Esto es un aporte cultural que damos, es mostrar la belleza de la mujer caqueteña y como el señor gobernador lo ha hecho y hemos enfatizado mucho la importancia que tiene la mujer en el departamento de Caquetá. Bueno, nosotros hacemos un apoyo económico de acuerdo a las exigencias del certamen. En estos momentos estamos definiendo cuáles van a ser nuestros aportes, pero lo importante es invitar a todos los caqueteños a que apoyemos virtualmente a la niña Lina Margarita, porque por pandemia todos los eventos tienen un componente digital o interactivo, entonces para que todos los caqueteños le demos like y desde acá, desde el departamento, apoyemos a esta bella embajadora cultural de nuestro departamento. La niña viaja el próximo viernes a la ciudad de Bogotá porque la organización de Miss Colombia o del concurso nacional de belleza tiene como sede Bogotá en donde están haciendo los castings, las tomas y todo lo referente a medios de comunicación. Luego, ella se está preparando tanto en pasarela, protocolo, manejo de medios, entonces le deseamos desde la administración Caquetá, somos todos, todas las mejores deseos para que haga la mejor representación de este bello departamento que es la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Soy Lina Margarita Tridiño Pineda, una joven caqueteña de 27 años de edad, nacida en Florencia, soy licenciada en educación artística, actualmente soy docente de danzas, llevo 6 años trabajando en la docencia y voy a representar al departamento verde de Colombia en el concurso nacional de la belleza, el tradicional, el de Cartagena, el de Raimundo Angulo, el que nos apasiona a todos los colombianos. Como tal en la preparación llevo aproximadamente un mes, pero yo siento que Dios me ha preparado toda la vida, soy una mujer apasionada que llevo al caqueta en mis venas y ahora lo llevo en mi pecho y siempre lo he querido así, entonces siento que la preparación me ha sido toda la vida. El traje artesanal es el trabajo manual de nuestros artesanos y lo que yo quiero llevar es que al caqueta nos vean como el departamento verde que somos, ricos en flora, fauna, fuentes hídricas, cultura indígena, por eso el traje nos va a representar como la manigua que somos, la gente que llega al caqueta siempre dice que la manigua la atrapa, entonces esto es lo que yo voy a llevar. Dentro de las entidades que me están apoyando, por supuesto está la gobernación del caqueta, nuestro gobernador Don Arnulfo, el Instituto Departamental de Cultura a cargo de Paola Suárez, quienes han sido las personas que han estado dentro de esta columna vertebral muy importante para mi representación.